Vengo simplemente a ponerme a disposición de la justicia en el pedido que me hicieron de indagatoria y dentro de los términos que ya hice todas mis declaraciones. El doctor Herrera puede dar más precisiones en lo que es técnica procesal. Doctor, ¿cómo va a ser la declaración de Menzano? En realidad fue citado nuevamente indagatoria por los hechos que ella describió en su declaración anterior. Nosotros vamos a remitir solamente, si no hay ninguna pregunta en concreto, a la declaración que ella hizo anteriormente como arrepentido. Si hay preguntas, ¿la va a contestar? Sí, si hay preguntas nuevamente, sí, pero son sobre hechos puntuales. Pero son sobre hechos que la justicia entiende que son hechos nuevos. Nosotros entendemos que no son hechos nuevos, que son hechos que ya él declaró. Él los mencionó ya. ¿Y cómo son sus días, Víctor, habitualmente? Bueno, muy tranquilos, en familia, prácticamente no tengo actividad. O sea, es todo un proceso, pero bueno, es parte de las consecuencias de los actos de mi parte. ¿Usted se arrepiente de haber sido arrepentido y de vivir este proceso? ¿O está tranquilo con lo que usted declaró? Me arrepiento de las decisiones que tomé en su momento para llegar a donde llegué. Si hubiera actuado de otra manera, no estaría viviendo lo que vivo. Usted en los últimos días mencionó la diferencia, ¿no? De cómo son sus días habitualmente con respecto a la situación que vive actualmente la vicepresidenta y su hijo. Sí, eso fue más en el pasado. O sea, para mí es un tema... Yo trato de mirar hacia adelante, perdonarme a mí mismo y lo que haga la vicepresidenta y su familia. Es un tema de ellos. ¿Está enojado con ellos, con la familia Kirchner? Bueno, quizás en algún momento en el pasado. Pero ese duelo ya lo pasé. ¿Cómo está hoy, Víctor? ¿Dejó de trabajar como contador a consecuencia de esta causa? Sí, es muy difícil poder retomar y tener clientes, ¿no? Es lógico. Si me pongo en el lugar del comerciante o del empresario o del profesional, no creo que estén muy interesados en mi prestación de servicios. Estoy habilitado a ejercerlo, pero no tengo clientela. ¿Cómo eran sus días cuando ejercía, digamos, como contador? No, una vida normal de un contador en una ciudad chica. Era otra vida, pero bueno, el error lo cometí cuando ingresé a la órbita de los políticos. Es otra historia. Bueno, prefiero pasar... Por último, Manzanares, ahora, después de ver todo este proceso que usted tuvo en la cárcel y que tiene que volver a tribunales, y por el otro lado, ve, por ejemplo, a la familia Kindle se le ha devuelto el manejo de Otesur y demás. ¿Siente que la justicia no fue lo que tenía que haber sido con las dos partes? Es difícil opinar de los demás porque uno siempre tiene una subjetividad. Yo puedo pensar que estaría mal, pero por el otro lado, tengo que enfocarme en mí mismo y en las consecuencias que yo tengo que tributar al Estado, a la sociedad, y nada más. El resto es simplemente hacerse daño a uno mismo con esos pensamientos. Yo pienso en mí, en cumplir lo que tenga que cumplir con la sociedad y punto. ¿Y qué espera de la justicia, no, de aquí en adelante? Que tome definiciones. Uno se siente un poco en el limbo. Quizás otros consortes de causa no, pero yo estoy en un limbo. Hasta que la justicia no defina qué es lo que tengo que pagar, qué es lo que tengo que cumplir adicional a lo ya cumplido, no se va a terminar para poder, o no, pero para poder recomenzar la vida. Y de hecho habló, usted se autodefinió... Seis años de procesamiento es una enormidad. ¿Usted se autodefinió como un muerto civil? Sí, 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 eso es una... Pero también es parte de la aceptación, aceptarse a uno mismo en la situación. Y creo que nada, es así. Pero no es algo para que uno se esté lamentando. Los hechos están. Ojalá uno pudiera tener un GPS en la vida y recalcularse para no cometer errores, pero la vida no nos da esa posibilidad. Está en uno adentro y en sus valores. Yo me equivoqué absolutamente. Ahora ya es tarde. ¿Cuál es la diferencia del Manzanares? Lo que es Otesur y los sauces es un proceso muy largo que lleva muchos años, no con la causa Cuaderno, que sí venía avanzando bien. Cuando él hace referencia a eso... ¿Se acuerdan a Cristina en la causa de Otesur y los sauces? Trato de no pensar en ellos. Es la mejor manera. Yo vivo por mí. Igualmente, con ese sobreseguimiento, también sale sobreseguido Manzanares. No es que es... Por supuesto. Claro. Pero en realidad hay solamente... Hay que aclarar que él actuó como contador, como un profesional. Él ahí no actuó cometiendo algún delito como así lo aceptó que hizo con Daniel Muñoz. Son cosas distintas. ¿Cuáles son las expectativas de cara al juicio oral que aún ni siquiera tiene fecha de inicio? Que se cumpla la justicia para todos los involucrados y que no haya, dirían los viejos dichos, hijos y enterados. Que sea para todos. Más allá de que... Bueno, eso está bien. Con el fiscal Estorna Líaz. Hoy la declaración no va a ser con el juez Cercolín. No, no. Con el juzgado fue la semana anterior, el día jueves. Nosotros solicitamos la suspensión de esa audiencia para que pueda tener el mismo tratamiento que hemos arrepentido. Pero primero tiene que ser ante el fiscal Estorna Líaz. Ante el fiscal. Doctor, la última, la última. Más allá de que no haya preguntas por parte del fiscal, de todos modos, ¿él piensa que tiene igualmente algo para aportar nuevo? A ver, lo que él tenía para decir, ya lo aclaró todo. Eso ya lo manifestó y entregamos las pruebas que él tenía para que puedan seguir adelante con las investigaciones como se llevaron adelante, con los hechos nuevos. Que la justicia entiende que son hechos nuevos, pero son hechos que ya él declaró. Lo que sí, quizás en alguna de esas investigaciones puntuales, quizás el fiscal tenga alguna pregunta puntual, eso obviamente que lo va a contestar. Bien.